Rezo antes de dormir, le pido a Dios, cuida de mí Si muero mientras duermo, quiero pedir Salvar mi alma antes del fin Hay una parte de mi vida que es amar Mi mente puede ser un alma muy letal Se dice que soy una mierda más No me dolerá Prove la sangre y dulces Hay una alfombra bajo mis pies Aún desean las que yo confié Hago y deshago con ellos de una vez Por el espejo te miro, te veo Lo quebro en pedazos que junto de nuevo Y que entre mis dedos la piel que no quiero Quizá esta tijera me corte sin miedo Como una dama te debes portar Danos tu sonrisa pero sin hablar Y yo sonrío si quiero, si me da la gana Porque este es mi tiempo y no tenemos nada Hay una parte de mi vida que es amar Mi mente puede ser un alma muy letal Se dice que soy una mierda más No me dolerá No soy dulce, soy una noche infernal No soy dulce, soy una noche infernal Más que reír dientes enseñaré Te dejaré hablar si me dejas también Y allá da muerta no seré Dejar que un hombre me diga lo que debo hacer A mi sex yo controlo escondido No soy bondadoso ni débil contigo Podría hacer fuego a tu ego Humillarlo cansado, enojado Alguien debe estarlo Como una dama te debes portar Danos tu sonrisa pero sin hablar Y yo sonrío si quiero, si me da la gana Porque este es mi tiempo y no tenemos nada Hay una parte de mi vida que es amar Mi mente puede ser un alma muy letal Se dice que soy una mierda más No me dolerá Hay una parte de mi vida que es amar Mi mente puede ser un alma muy letal Se dice que soy una mierda más No me dolerá Consciente yo seré tu pesadilla completamente Sé que voy a ser tu pesadilla Voy a matarte Si consiente yo seré tu pesadilla completamente Me alegro de ser tu pesadilla Reza por tu bien Hay una parte de mi vida que es amar Mi mente puede ser un alma muy letal Se dice que soy una mierda más No me dolerá Ella lo dice Corre en mi mente Corre en mi mente Corre en mi mente Ella lo dice Corre en mi mente Corre en mi mente Corre en mi mente Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más